La no devolución de más de 4 millones de pesos en fondos al ejercer como director ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo y el alza de sus sueldos de forma unilateral en los años 2010 y 2011 son las acusaciones en que está envuelto el actual concejal Darío Quiroga. Acusaciones realizadas por el alcalde de Calama, Esteban Velázquez, y que hoy Quiroga desmiente, acusando hostigamiento político por parte de un sector del municipio. Ahora, este mes, cumplo tres años fuera de la corporación. Se cumplen casi dos años desde que se realizó la auditoría. Y me van a decir que ahora encontraron algo justo después de que efectivamente hemos acrecentado una crítica como corresponde al rol de los concejales. Las dos acusaciones, tal como te lo he comentado, son realmente burdas. Y por supuesto, eso habrá que establecerlo en los tribunales de justicia. La gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, no tiene por qué formarse una opinión. Pero lo que yo voy a hacer muy claro, yo no voy a permitir que esta operación política lleve a cabo. Por lo tanto, voy a ir informando en cada minuto, cada vez, todo lo que vaya sucediendo. El concejal cuestiona la postura que adoptó el alcalde y no desestima que además estén involucradas otras personas. Entre estas, el también concejal y hermano del alcalde, Hernán Velázquez. Por lo que Quiroga está siendo asesorado por abogados, quienes lucharán en los tribunales para aclarar la situación. Vamos a ponerlo de rodillas a pedirme disculpas a mí, a mi familia, y también a la comunidad de Calama, que le cree que lo ha seguido durante años, para que efectivamente se den cuenta, desgraciadamente, y lo digo con mucha tristeza, con mucha amargura, en la calaña de personajes que se están transformando, enseguecidos probablemente por el poder, por la necesidad de adelantar una elección, y tratando de apartarnos a quienes tenemos una opinión distinta. En otros temas, Quiroga llamó al alcalde a no malgastar recursos municipales en un eventual juicio, emplazándolo a enfrentar este conflicto de manera personal. Si fuera efectivamente algo que emana de la Corporación de Cultura, me imagino que lo deberían haber presentado cuando tenían en mano todos los antecedentes, es decir, hace dos o tres años atrás, según sea el caso. Pero si se presenta ahora, esto es una estrategia política, por lo tanto me parece justo que el alcalde no use, no siga utilizando los recursos de la población, ya la gente está indignada con el valor del auto que usa, con excesivos gastos, que además partió tan austero y ahora está tan gastador, que no siga gastando los recursos, en este caso abogados de la Corporación. Quiroga se autodefine impactado, pero tranquilo, asegurando que cuenta con la documentación necesaria para enfrentar un juicio con quien ahora es su nuevo enemigo, el alcalde Esteban Velásquez.